Estos son los tres pasos que toda mujer emprendedora debe dar. Sígueme si quieres salir del estancamiento financiero aquí en mi Instagram. El primer paso es saber tener claridad de lo que quieres lograr con tu negocio, ya sea que quieras tener ingresos o que quieras hacer un cambio en el mundo o que quieras ser tu propia jefe. Defínelo, ese es el primer paso. El segundo paso es lleva un control con tus finanzas, no mezcles las personales con las empresariales. Esto puede salirte caro si no llevas un control, si tienes un desorden, mejor mantén todas las cuentas claras. El paso número tres, invierte en tus emociones, en tu estabilidad emocional. Esto es súper importante, que te enfoques en estar súper bien de acá porque esto te permite tener mejor toma de decisiones, mantener unas buenas relaciones con las personas con las que te rodeas y también te ayudará a superar obstáculos. Así que tú sigue concentrada y enfocada que eventualmente vas a alcanzar uno a uno todos tus objetivos. Déjame saber cuáles son los retos que hoy tienes en tu negocio. Sígueme en mis redes, te espero si quieres alcanzar la independencia emocional y también financiera.